Música Señores, aquí estamos ya entrando en materia en la entrevista central de nuestro programa y tenemos un muy buen tema porque queremos aprovechar esta coyuntura que nos permitió el miércoles de ceniza, este miércoles pasado, dando apertura a lo que es la cuaresma. Ya saben que para nosotros los creyentes, los católicos, comienza nuestra cuenta regresiva y sobre todo este tiempo de preparación que nos convoca estos 40 días que llevaremos en reflexión y espiritualidad. Hoy estoy con Ercilio, un miembro más de este programa que siempre nos acompaña en temas como estos que obliga a que podamos hacer esa invitación especial, Ercilio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes distinguidos televidentes, miembros activos de esta familia. Así que aquí estamos para servirle y para, si necesitan alguna información que yo tenga naturalmente, con toda humildad yo me siento llamado a comunicar. Yo sé que sí, que la tienes de muy primera mano, porque hoy nos mueve ese compromiso de poder vivir este tiempo de cuaresma en la voluntad de Dios. ¿Y a qué nos invita este tiempo? Ahora que ya comenzamos, como que rápido llegó este tiempo de cuaresma y esta Semana Mayor para preparar todo esto, porque cayó muy temprano del mes, ¿verdad? Del tiempo. Entonces, cuéntanos, Ercilio, ¿a qué estamos convocados en esta temporada? Bueno, en este tiempo de cuaresma, felizmente iniciado el miércoles de ceniza, se comenzó tranquilamente con todas las generales, diríamos, del tiempo. Y la general principal es la humildad. Reconocer que yo no soy la gran cosa y que también soy la gran cosa. ¿Por qué no ser la gran cosa? Porque siempre hay alguien que está por encima de mí. Y entre nosotros los cristianos se llama Jesucristo. Y la grandeza también, yo diría el punto soberbio de este encuentro con Dios, es que seguir a Jesucristo nos hace grandes. O sea, el sentido de nuestra vida cristiana como tal. Y de ese fin que tratamos, alcanzamos a lograr, que es la salvación, tenemos el que la produce, el que la da, ¿verdad? El que nos levanta. Y entonces, el punto de la humildad es que hay que aceptar que el poder no lo tengo yo. El poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzando desde ahí, en reconocer que incluso fuimos hechos de polvo. Fuimos como una especie de soplo de esa voluntad amorosa de nuestro Señor, que nos dio la creación, que nos creó, que nos hizo, con un proyecto claro de salvarnos. Entonces, ante esa grandeza y majestuosidad de ese Señor, tenemos que reconocer humildemente que somos pequeños, ¿verdad? Y así comenzó este tiempo, de estos 40 días ya anunciados por ti, que estamos viviendo hoy ya el primer domingo de cuaresma. Se nos va el tiempo rápido. Después que tenemos aquí cantidad en adelante, llega Navidad como que llega rápido. Llega rápido, así es. Pero aquí ahora son los 40 días, que veo como que van a pasar rápido. Pero espero que en esos 40 días nosotros tengamos el tiempo, ¿verdad? Suficiente para, reconociendo que ante Dios somos pequeños, lo aceptemos a Él como el único Salvador. Así es. Entonces, eso es lo que nos va a presentar, eso es lo que trae este tiempo, la esencia de este tiempo, precisamente eso. ¿Y por qué esa es la esencia de la humildad? Porque solo el humilde, solo el que se humilla será enaltecido. ¿Y cuándo va a ser enaltecido? Con esa maravillosa resurrección del día de Pascua, que nos espera al final de esos 40 días. Bueno, sí, porque estos 40 días son un desafío de buscar, escudriñar en esos rincones íntimos del corazón. Y tú sabes que febrero ha marcado una ruta muy especial, porque siempre hablamos del mes de la patria, y que se vinculó a ese tiempo y ese reconocimiento de la gente del amor y la amistad. Y ante un desprendimiento y una manifestación de amor tan grande, de entregar su único Hijo por amor a la salvación de todos nosotros, yo muy bien pudiera vincular este gesto y esta invitación formada que, partiendo de ese amor de Jesucristo por la salvación de su pueblo y de cada uno de sus creyentes, podamos en este tiempo de cuaresma poner esa sintonía a nivel de familia para vivir esos 40 días una oportunidad de hacer una reingeniería, de plantearse cosas y de poder vivir este tiempo espiritual, reforzando, sanando y sacando muchas cosas que a veces no nos dejan fluir dentro del entorno familiar y a nosotros mismos como personas. Entonces, Jesús duró 40 días, 40 noches, en todo un viacruz y en todo un desafío, una lucha interna. Entonces, creo que nosotros muy bien como cristianos, como creyentes católicos, podemos también tener esa sintonía. La familia, ¿qué tendría que plantearse, Ercilio, de cara a tantos desafíos? Bueno, la familia, primero la familia tiene una, tiene grandes enemigos en la historia, en estos momentos históricos, tiene grandes familias y grandes amenazas, gran desafío, un enemigo grande que es, diríamos, esa especie de narcisismo que tienen, yo digo las autoridades, pero no son las autoridades, el mismo sistema nos mueve a veces a olvidarnos que los demás existen. Entonces, la familia, que es, digo yo, la célula más fuerte de la sociedad, está altamente amenazada, porque parece que a los intereses de los grandes, de los grandes capitales, de las multinacionales, no les conviene que la familia sea fuerte. Y ellos invierten, lamentablemente, dinero, para que tú veas cómo son las chanzas en debilitar esa célula poderosa de la sociedad que es la familia. La familia ahora lo que tiene que hacer es, yo entiendo, en este tiempo, acercarse más. O sea, quitar muchas fronteras que se han metido dentro de la misma, porque a veces lo que le gusta al padre no le gusta al hijo, lo que le gusta al... Y había, nosotros teníamos antes, yo digo que a la década de los 70 y a principios de los 80, la familia era tan fuerte, que aquí muchísimas cosas que quisieron penetrar en la cultura dominicana no llegó. No, no, fueron repelidas rápidamente y era una consigna. Pero después que la tecnología entró, comenzó la debilidad de la familia. Y antes, donde había un televisor en una casa de cinco miembros y un teléfono, ahora hay cinco teléfonos y hay cinco televisores. Entonces, a veces estamos sentados en la sala y tenemos cinco conversaciones diferentes y no tenemos la importante, que es la de la familia, lo de los problemas que hay, lo que hay que resolver, la diversión junto, el esparcimiento, los paseos, y todas esas cosas que se han ido perdiendo. Yo pienso que ahora lo que hay que hacer es mirar para atrás otra vez y rescatar esos valores que las acechanzas del enemigo nos han debilitado. Llámese enemigo todos estos poderes mediáticos que nos están invadiendo cada vez más. No, y que mientras más lejos estamos de esas fortalezas divinas que da Dios y que da Jesús, en ese acompañamiento, y María a través de ese modelo de Sagrada Familia, donde no entró nada, ¿verdad? No se permeó muchas cosas. Yo creo que ahí pudiéramos, pues, tener todo lo que necesitamos para ser firme en esta batalla que libramos. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, entonces, vamos a buscar esas fortalezas y esas puntualizaciones importantes para que esta familia pueda vivir una fe fuerte en este tiempo de cuaresma. Bueno, luego de la pausa retomamos este tema magistral, el tiempo de cuaresma, cómo vivirlo en familia y sobre todo esas fortalezas, el silio que tenemos que conectar a través de la fe, ese modelo de familia sagrada y sobre todo esa gran creación, esa obra divina de Dios para que todos tengamos ese rincón especial donde vivir. ¿Cómo vivir este tiempo de cuaresma? Sí, mira, hay algo que Jesucristo nos dejó bien claro y fue que ellos, los hebreos, recibieron una ley en el desierto, ese código que contenía 10 leyes ese código trascendió en la historia pero en la historia como que le agregaron muchísimas cosas y después al final lo que parecía era que lo que menos parecía era la ley de origen. Entonces, cuando Jesucristo nace, crece y se lanza a la predicación, cuando le preguntan por el mandamiento más importante, ahí establece lo que debe ser la moral de todo cristiano pero para el resto de la historia que es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando como mal del amor a Dios porque el amor de Dios que nosotros sentimos se debe reflejar en el amor a los demás. Es decir, las imágenes de Dios que están ahí, esas yo debo amarlas. Tengo obligación por mandato a amarlas. Entonces, si no las amo, estoy hablando mal del amor primero, que es el amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir rescatando ese amor. O sea, poner esto sobre el tapete y ponerlo en el centro de la familia, el amor. Si no nos amamos, vamos a imposibilitarlo cada vez más de tener un acercamiento real tanto a los hermanos como a Dios porque si no nos acercamos a los hermanos, si no vemos, si vemos al hermano como más pequeño o más pobre, más débil que yo, probablemente la debilidad esté en mí, esté en mí y esté flaqueando lo que debemos apreciar más, que es ese amor que yo debo tener por los demás y que debo tener sobre todo por Dios. Pero hay algo, hay algo y es que muchas veces conocemos las cosas y ese mensaje no permea en nosotros. A veces es como que nos echaron un aceite, algo resbaladizo, las cosas vienen y se van por ahí mismo. Un barniz que no penetra. Entonces, nosotros no podemos hacernos los ignorantes, ya muchos nos han enseñado, muchos nos han dicho y el llamado ha sido con alta voz y sobre todo con alta advertencia. Si no amas, no tendrás nada. Y partiendo de ese sentimiento tan noble, tan especial y que a todos nos toca, porque todos hemos experimentado la fuerza del amor, a partir de esa gran invitación, pues yo entiendo que con la nobleza y con lo característico del perdón, de entender, de soportar y de todo aquello que presenta el amor a través de Corintio y sobre todo del ejemplo de Jesús en su desprendimiento, de derramar su sangre por la humanidad, pues entonces en este tiempo de cuaresma poder sintonizar con eso y poder partir de esa tolerancia de la humilidad, de desprendernos de tantos aspectos materiales, de a través de un ayuno poder pues hacer esa conexión tanto espiritual como personal para poder trabajar todas esas cosas que no permiten que puedan fluir con sinceridad y con efectividad el poder conectar con la espiritualidad que marca el tiempo de cuaresma, ¿cómo pudiéramos entonces hacer esos descubrimientos, Gersilio? Eso, hay que volver hacia uno mismo, hay que, a veces mucho más fácil mirar lo que está afuera que voltear la cara hacia adentro. Porque duele. Realmente duele no solamente duele sino que vamos a encontrar cosas podredumbres y cosas que hay que echar a un lado que a veces nosotros ni siquiera queremos salir de ellas pero que están ahí y que nos entorpecen porque si tú vas por un camino y encuentras un pantano y tú no sabes navegar y ese pantano está lleno de cocodrilo pues es obvio ese pantano dale para atrás y vuelve para atrás y rescata tu ruta real y la ruta real que yo entiendo que nosotros debemos seguir ya lo dijimos es el amor porque el amor es el que nos conduce a Dios o sea el amor forma parte de una dimensión trascendente que tiene el ser humano y ahora fui como medio profundo pero no es eso realmente estamos compuestos de dos grandes realidades una que es concreta que toda aquella cosa que tú puedes ver y tocar ponerle la mano pellizcarla bueno y otra que es trascendente el amor forma parte de esa realidad trascendente que tiene el ser humano porque tú no puedes mandar a comprar 50 libras de amor a un almacén tú no puedes mandar eso ahora bien tú no puedes negar que ama que siente amor que siente atracción por algo por alguien que ama tu hijo tu hija tu esposo eso no lo podemos negar y cómo podemos nosotros soportarlo si no es con amor porque somos de madre padre diferente y con crianza diferente y sin embargo no soportamos eso solamente entonces es algo trascendente ¿por qué? porque detrás hay alguien que que es invisible que nos sostiene y que nos lleva pero a ese alguien hay que ponerle atención y esa palabra está escrita ahí entonces nosotros debemos volver hacia nosotros y ver dónde que estamos para entonces retomar nueva vez el rumbo y ese rumbo es necesario tomarlo porque ahora en esta cuaresma se ofrece otra oportunidad otra oportunidad de preparar ese corazón un sote que tiene uno para ver si al final de esta cuaresma resucita y somos otros nuestra sociedad necesita mucho de ese amor porque claro tú tú lo pones así en sentido común necesita de amor pero ¿qué tengo yo que decir ahora? necesita mi amor mi amor necesita el tuyo por el tuyo tú es aparte y el mío pero el mío necesita de mí nuestras sociedades necesitan de nosotros y si no nos volcamos hacia nosotros y sentimos esa fuerza y esa necesidad de dar un paso más hacia adelante nosotros nos vamos a quedar entonces empantanados y siempre nos van a estar diciendo lo mismo y nos quedamos ahí inmutables así es y sobre todo en ocasiones tan lamentables como quizá virar la mirada y darle la importancia a lo que menos la tiene al esparcimiento muchas veces nos confundimos en este tiempo y estamos locos porque llegue la semana mayor pasamos por alto la previsión de poder vivirla con espiritualidad enfocados en esos cambios que deben darse en lo lejos que estamos muchas veces de disfrutarnos una misa o la cercanía esa cercanía que hay que tener con Dios esa privacidad esa intimidad en la oración y en poder pedir ese milagro de que la familia puede restaurarse y que cada uno de nosotros podamos tener esos cambios importantes que se necesitan para vivir con fe la cuaresma y poder al final entonces acompañar a esta resurrección del hombre nuevo una invitación todos los años para hacer esas transformaciones pero siento que en muchas ocasiones estamos más lejos de esa posibilidad porque estamos de espalda a la fuerza y el poder divino que Dios puede poner en cada uno de nosotros para lograrlo tú imagínate y estos días cuando tú sales a las 4 de la tarde en adelante tú encuentras mucha gente detrás de un líder político bueno está político que ofrece bueno lo dice la Biblia seres de polvo que no pueden salvar así es que salen su espíritu y regresan al polvo pues eso estamos siguiendo ídolos el ídolo no es un cuadrito de la Virgen de la Altagracia que tú tengas colgado en tu eso para recordarte a cada rato de tu madre de la madre de Jesús no ídolo es ese ser de polvo que va por ahí que ustedes muchísimos de ustedes van detrás como Vicente Borrego y creyéndoles creyéndoles y lo que me o sea lo que me causa admiración de nosotros los dominicanos es que cada cuatro años pasa lo mismo y todo el mundo lo repite y sigue la gente detrás de todo entonces no ve uno tampoco la esperanza yo pienso que hay que ir pensando en Dios más que en un ser de polvo de esto que a veces ni siquiera un empleito te pueden conseguir ni mucho menos bueno es que la política ya entra sin que le abran la puerta a mí me gustaría ver si cuando llegue el domingo de Ramos la gente va a ir detrás de de Jesucristo a recibir lo triunfante a la entrada de Jerusalén bueno porque ahora si hemos visto mucha gente de a doce encima de un carro de un carrazo flamante de muchísimos de par de millones de pesos rodando por ahí y el que no tiene nada porque le dieron un picapollo vuelvo al picapollo una pierna de salami yo no sé cuando se la pero había uno que daba salami también o 200 pesos y una botella de rom se va al infinito así es yo necesito que realmente precisamente estos 40 días y estas 40 noches verdad saquemos ese espacio para hacer esas reflexiones y poder llegar a un punto de buenas conclusiones y sobre todo al pueblo dominicano que le toca elegir y al pueblo dominicano que es el que lleva la voz cantante y es el que decide finalmente de que puedan ver en cada uno de esos candidatos la posibilidad de que se pueda mejorar la situación uno dirá bueno es difícil porque nos equivocamos mucho porque hemos puesto la fe en hombres y quizás nos hemos alejado un poco de esa fe que debemos tener en Jesucristo y en Dios para que él pueda obrar de la mejor manera en cada uno de esos candidatos y que pueda poner en su corazón esa intencionalidad de poder hacer un proyecto verdadero de nación donde nos permita a todos tener una mejor vida yo creo que ahí tienen su pelota caliente en todos los escenarios y este tiempo de cuaresma la invitación será a la reflexión y sobre todo a esa cercanía íntima y privada con Dios en busca de las fortalezas y que podamos finalmente cambiar muchos patrones que no nos dejan llegar a la meta a la meta de ganarnos esa espiritualidad y sobre todo ese resurgir y nacer por ese gran proyecto que Dios tiene con la humanidad gracias a Ercilio por estar aquí ya ustedes saben tenemos muchísimo oficio las iglesias ya han comenzado desde el miércoles a las 6 de la mañana ya las iglesias puertas abiertas y todo el mundo pues detrás de esa gran celebración para dar el inicio a la apertura a triunfar de este tiempo de cuaresma con ese miércoles de ceniza pasado así que la invitación abierta y este programa comprometido a cada semana poder versar un tópico importante en torno a este acompañamiento de cuaresma y sobre todo esos puntos neurálgicos y es importante que debemos tomar en cuenta para fortalecer la fe a través de la oración esa comunicación con Dios nunca debemos perderla así que ya tú sabes Ercilio hay oficio y nada quédese ahí que nosotros seguimos con más Música Música Gracias por ver el video.